Apix de la Colmena Togar surge desde que estaba en la universidad y allí empecé a vivir y aprender sobre el mundo de las abejas hasta que finalmente decido hacerlo mi proyecto de vida creando la empresa. Estamos ubicados aquí en el corregimiento de San Cristóbal en la vereda San José. Aquí tenemos abejas africanizadas y tenemos abejas sin aguijón. Empecé con una, dos, cinco colmenas y ya está el momento. Manejamos la miel de abeja africanizada en varias presentaciones y también manejamos polen, propóleo, jalea real. Yo conocí el programa Crecer es Posible gracias al CEDESO convencí a ir a las charlas y entonces ahí tomo la decisión también de oficializarme en Cámara y Comercio. Me brindaron herramientas para crecimiento tanto personal como empresarial, entonces amplié más mi vista como empresaria. Aprendí sobre la importancia de estar legalmente constituida y los beneficios. Aprendí sobre el manejo de personal. Las abejas son animales laboriosos, trabajan día a día con un objetivo, entonces lo puedo comparar con mi sueño paso a paso, ir construyendo, entonces cada paso es cada abeja trabajando en pro de ese objetivo y de ese sueño. Antes de estar en el programa Crecer es Posible y después la diferencia ha sido enorme. He tenido más alianzas, he tenido clientes muy buenos, he tenido más seguridad en muchos sentidos, tanto en la parte de mercadeo, en la publicidad, en el acceso a mercados. Queremos ser una marca reconocida nacionalmente y caracterizada sobre todo por sus productos de calidad y por sus productos naturales. También la proyección es a exportación. A Cámara de Comercio y la Alcaldía de Medellín le tengo mucha, mucha gratitud. El apoyo que se recibe ha sido súper bueno. Estoy muy satisfecha. Crecer es posible porque el mundo está lleno de oportunidades, solo tenemos que buscarlas, aprovecharlas y trabajar en ellas para lograr nuestros sueños. Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.